Vamos posteando las notificaciones. Vamos posteando las notificaciones. Víctor Gallagher, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean al cuarto día, el último día ya de esta semana de anime para conmemorar precisamente el lanzamiento de Dragon Ball FighterZ. Un juego que desde que se anunció en E3 causó revuelo por el motor gráfico porque Arc System, que son los responsables de la saga de BlazBlue, estaba a cargo de las mecánicas de combate. Así que ya era muy, muy esperado. Y para poder disfrutar más de este juego tenemos un invitado de lujo que se los había prometido desde el año pasado, pero créanme que las ocupaciones a veces no lo permiten. Hay llamados, hay familia, hay 50 mil cosas que atender primero. Pero bueno, ya hasta aquí y es un placer tener a René García con nosotros. No, hombre, gracias. Gracias por la invitación. Por fin se nos hizo porque yo, al pobre Kike, lo he dejado plantado 28 mil veces con miles de cosas urgentes. Y bueno, por fin estamos aquí. No, y la realidad es que el fin del año pasado fue caótico, ¿no? Complicado para acá. Por esto estábamos platicando de entre el terremoto y muchas cosas que se juntaron. Bueno, fue un año bien difícil para muchos aquí en la ciudad de México. Y todavía seguimos en la etapa de reconstrucción. Así que si pueden seguir apoyando o conocen a alguien que necesite ayuda, bríndenla, no les va a pasar nada. No se enferman si ayudan. Exacto. Y ahorita que vi que tengo esta USB aquí, que es la de Shadow of War, también no me acordaba que te tocó ese juego. Sí, Shadow of War es un juego importante para Warner el año pasado. Y bueno, me hicieron el honor de invitarme específicamente para que yo fuera un personaje de Shadow of War. Y entonces, algo que no había hecho nunca, que es un orco. Claro, como tengo la voz de orco, pues me invitaron. Entonces, sí, fue interesante. Fue muy, muy, muy padre la experiencia. Y de alguna manera también, pues, fue como abanderar a todos mis compañeros que estuvieron en ese juego. Porque yo me encargué de toda la parte de la promoción, de todas estas cosas. Sí, ahí en el día de prensa. En muchos lugares con el juego. Entonces, sí, muy padre, muy interesante. Con nuestro queridísimo Gabriel Basurto, haciendo la voz del principal, de Talion. A esto se va a ser bien de doblar. Es una compañía relativamente pequeña y no creo que les importe doblarlos. Pero, si los hablan, que llamen a René. Y bueno, pues, ¿qué les digo? El año pasado fue de muchos videojuegos. Estuve en Shadow of War, estuve en Ghost Recon. Cierto, güey. Estuve en Destiny. Ah, también en Destiny. Hay muchos, muchos videojuegos que no jugué a Destiny. Pero sí vi el comercial. Ajá, exacto. Que de hecho también dobla este comercial, ¿no? Sí, sí. Y en Destiny me llamaron porque el actor Nathan Filio, que yo hice ocho años en una serie que se llamaba Caso. Es el actor que le puso la voz ahí a Kate Six. Sí, sí, Nathan es. También tiene una muy buena carrera de actuación de voz. Generalmente lo llaman para hacer linterna verde. En muchas de las animadas. Mira, eso no lo sabía. Sí, digo, esas, digo, lo platicábamos hace rato también, se hacen en Venezuela, pero estaría padre que se vinieran para acá. O inclusive combinar los elencos. También. Porque creo que la voz de Rubén León es muy característica del Guasón animado. Sí, pues se hace ya ahora la combinación en este de Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, en una compañía se hace la mitad, en una Argentina la mitad, que también tuvo un personaje muy padre en Agents of S.H.I.E.L.D. Traté de ver la primera temporada y me aburrió. Y hay otra versión que se hace en otro lado, por separado. Hay dos versiones. Está lo patrón. Sí, pues es todo el mundo esto de la cultura aquí y me da mucho gusto que ahorita sea mainstream porque se ha ayudado a que llegue el más serio. También estábamos hablando que ahí estuvo Constantine. Sí, Constantine regresa. Tiene su crossover. Tuvo un crossover con Arrow. Tuvo un crossover ahí con Arrow. Y ahorita viene otro con Leyendas del Mañana. Entonces, la verdad es que yo me divertía mucho si era Constantine. Lo hice con Keanu Reeves en la peli y por eso me lo dieron en la serie que no les va bien. Sí, la verdad es que yo tengo solo unos capítulos y así pasa. ¿Ya habrán sido unos trece? Sí, una temporada. Una temporada, sí. Y era muy buena. La verdad es que sí era buena, pero... Sí, era divertida. A mí me divertía mucho. Llegó un canal donde nadie la veía. Tristemente. Sí, exacto. Pero vienen más cosas. Bueno, depende. Si no se sale de Netflix porque siguen... Juran que se va a salir. Lo más seguro es que salga ya de Batman porque no le fue tampoco nada bien. No creo que ni como experiencia ni como nada, pero bueno. Fue también muy padre hacerlo. No sé si le queda una película por contrato o de plano ya le van a dar cuelitos. Es que está extraño cómo lo han estado manejando porque sí ha sido como toda una crónica. Primero empezó con... Se une Ben Affleck a DC y va a dirigir, va a escribir, va a producir y va a ser Batman. Sí, todo. Nada más va a ser Batman. Ya no va a dirigir ni producir. Ok, no sabemos si va a seguir siendo Batman. Todo va a dar bien. Pobre Ben Affleck. De pronto sí, algo pasó ahí porque no le fue bien con Batman. No le fue bien con su película que creo que estaba haciendo al mismo tiempo. Y también creo que eso afectó mucho a todos. Sí, la del contador, ¿no? La de Night. Ah, sí. No, su película la que es de... Sí, la segunda después de Argo. Y no, pues no. Creo que no. La tercera me acabó así. De hecho, en teoría por eso pensamos que Batman contra Superman iba a ser buena. Porque también le ayuda a escribirla a Chris Terrio, que es con el que hizo Argo. Pero se quedó, se quedó... Obviamente vamos a elegir a Vegeta. Sí. A Trunks, que es su hijo. Y uno más para completar la tercia. ¿O quién le cae bien? No, pues nadie. Pero no nos deja tener dos. Tenemos que... Ah, bueno, escoge a... No sé. Nafa, que era su compadre. Ándale, anda. Que era su mejor amigo. Entonces, son tres contra tres. Yo estoy apenas viendo el juego. No lo había visto. Apenas estoy familiarizándome con él. No, Jansh era su rival. Relativamente. Yo no puedo con la presión. El Batfleck. Pues no. No, es que ha de ser un nivel de estrés. Brutal. De arriba, pobrecito. Ahí lo tenemos de Leo. Sí, yo ya no puedo con la presión de una... Ah, ya lo vi. Sí, está padrísimo. A mí me regalaron un Vegeta muy bonito de Nego. Que tengo ahí también en casa. Que eso es lo padre también de las convenciones. Encontrarse con los fans que... No, me regalaron unos increíbles, ¿no? Bueno, ahora que platicabas de Cora, de nuestros amigos, Cataño y todos, me trajeron específicamente un Vegeta muy bonito de Japón. Que lo tengo en un lugar especial. Sí, no, es que el Japón tiene cosas impresionantes que casi nunca nos... Sí, ¿no? Pero... O sí llegan, pero muy difícilmente caras, ¿no? Sí, algunas tiendas especializadas quizás nos lleguen a importar, pero sí suele ser caras. En Monterrey tenían la cápsula esta de los de Akibara. Tenían la cápsula que se iba armando por partes. Entonces, pues... El juego desgraciadamente no se dobló, porque esas decisiones son a nivel empresarial y no es culpa de nadie. Sí, nosotros... Sí hubo algunos acercamientos, pero nunca se llegó a nada. Lo lamentamos y creo que los fans lo lamentan más. De hecho. Porque sí tiene muchos diálogos y muchas cosas que se generan en japonés. Sobre todo porque sí hubo un precedente. Quizás si no se hubiera doblado antes otros juegos, dirías... Lo más curioso, bueno, tú me corregirás. Creo que sí hay un juego doblado en español de España, ¿no? Quizás porque España dobla más. Según entiendo... No sé si este esté doblado en español. España no. No tendríamos, ¿no? Creo. Sí, porque está... Ya sí tiene... Los subtítulos vienen en español y la consola está en español. Pero lo más cercano que tuvimos fue un proyecto de fans que agarraron los audios de la serie y los lograron empalmar. Entonces por ahí se hizo una versión no muy legal que, digamos, el Budokai Tenkaichi 3. ¿Pero podías jugarlo? Sí, ¿no? Sí. Sé que nos deben hablarlo a todos los que... Todos los que... Técnicamente no, porque no se lucró. Claro. Porque nada más se lo... Si sabías buscar en el internet lo encontrabas. O creo que solo fueron videos. No sé si sí hubo un build tal cual porque creo que eso ya requiere más tiempo y más habilidad. Pero en YouTube sí hay videos de estos que crean los fans donde machan la voz con los juegos. Claro. Igual pues es una... Pero hubiera estado padre tener una versión oficial. La verdad. Claro, señor. Sin embargo ya tenemos a Rania aquí. Así que si hacemos, por ejemplo, un B-Pack. B-Pack Attack! Ahí está. Ya vieron? Ahí está. Ya nomás descargan al rato el video. Y lo depositan. Exacto. Final Flash. Final Flash! Porque no me acuerdo. Sí decían Final Flash o era... Sí estaba traducido. ¿Resplandor Final? Resplandor Final, sí. Esplandor Final! Ahí está. Hubiera quedado muy bonito. La verdad es que sí. Por eso, aunque el juego de caballeros no sea excelente, le perdono muchas cosas nada más porque suena como... Es una suena como sonaba. Exacto. El polvo de diamantes se oye como polvo de diamantes. Exacto. Bueno, y lo que estaba platicando es que los gráficos de estos interesantes que son real como la salvación, ¿no? Sí, es como estar dentro de un cantito. Exacto. Para que practiques un poquito porque la gente te quiere ver jugar. A ver. Nada más... ¿Qué es? Cuadro, 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 cuadro. Cuadro, cuadro, cuadro. Ajá. En ese entorno ya está. Exacto. Ya le damos sus trancasillos a Capitán Guinew. A ver, ven. ¿Qué pasa? Pues no me acuerdo quién lo hacía. No, pues yo también. Es más que... Sabrán que Dragon Ball Z se va a doblar. Pero luego no tiene otro ataque. Es que como... Sí. Con triángulo ese del combo medio. No, soy una bestia para cubrir los cartones. Si no mal recuerdo, el primer juego que doblaste fue Alan Wake, ¿no? No, estuve en Fable antes. Fable, claro. Pero siento que Alan Wake fue más como... Un proyecto más personal porque también... Ah, no, bueno, sí. Yo lo dirigí. ¿Cómo? Voltaic. A ver. Con la palanca. No, pero no se... Ahí está. Ahí en Voltaic Studios con Oliver Magan. Con Oliver, sí, se hicieron muchos juegos ahí. Y después, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Detalles de la industria y del negocio también. Pero sí, según yo, Voltaic fue de los primeros estudios a empezar a doblar juegos en México. Sí, sí, los primeros localizadores que... Ahí se dobló también parte de Big of Legends. Inigo Legends, el primer doblaje. Fable, Alan Wake. Luego se pasó... Se hicieron varios, muchos, muchos juegos. Sí, tuvieron ahí un problemilla con... Uno de Batman también lo hicieron ahí. Uno de Batman. El Arkham Origins. Me parece que... Sí, para que me salve es porque... No lo está. Sí, es que no se está muy bien. ¿No era culpa de René? No, pero... Ah, ya sé qué pasó. Ah, no, ya está. Creo que nos había hecho el cambio de cuerpo y estábamos en el cuerpo de Ginyu. O algo así pasando. Ahí va. Vamos a la sala principal. ¿Ya les dijeron cuándo empezará a doblarse lo que falta de Super? ¿Ya les dijeron cuándo empezará a doblarse lo que falta de Super? No. No, todavía no. Lo que sabemos de Super hasta ahora es que se acaba en el capítulo 130, más o menos, por ahí. Y lo que viene parece, y esto no es oficial, no estoy diciendo nada ciertos, son solo los rumores que hemos escuchado, que viene una peli más y creo que ya. Es que se posteó una imagen, ¿no? Según yo la posteó. No me acuerdo si la posteó Toei o quién, pero era como un póster con las 20 películas y había un signo de interrogación como dando a entender. Como de que había una más. Que venía la 21... ¿Nada? ¿Digésima primera? Sí. Ah, eso. La vigésima primera. La vigésima primera. Ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuál doblaje que ha hecho le ha gustado más? ¿Cuál se le ha hecho el más difícil de hacer? ¿Y cuál es el que menos le ha gustado? Todos me gustan porque, pues, es mi trabajo, es mi profesión, es lo que hago en la vida. Me han tocado doblajes muy difíciles, muy, muy difíciles. No precisamente de anime. Bueno, sí, por ahí uno que otro anime. Hanamichi era muy difícil. Pero era bueno. En serio era muy bueno. Pero, pues, son muchos años ya haciendo esto. Entonces, pues, la verdad es que muchas, muchas cosas, muchos retos, ¿no? Bueno, y no lo van a ustedes a creer, pero uno de los más difíciles que me ha tocado es hacer a Nick de Zutopia. Porque justamente no quería que sonara a Vegetta. De hecho, va a ser. En ningún momento de la... Ahorita se lo son. De la historia, ¿no? Ahí está. Vegetta contra Vegetta. Ah, mira, está bien. Nada más para enseñarles que voy a hacer el regalo del final. No, no, no. Tengo que guardarme. Ya, es por lugar de tener esta cosa. Ah, mira. Pero acá está. El buen Nick Wilde. El buen Nick Wilde. Justo que estamos hablando. Acá está. Es que sí, me encantó. Creo que, digo, tú me lo podrás decir mejor porque experimentaste la película desde otro ángulo. Y desde el guión, la construcción del personaje y todo. Es una película que si no tuviera los animalitos, sería clasificación, sí. Ah, claro. Es una historia policiaca. Con drogas, racismo, tiene todo. Sí, es una... Y hasta roles de género porque hacen menos a Judy Hopp por ser conejito. Sí, claro. O al que atiende ahí la oficina. Ah, sí, bueno. Leopard, es muy bonito. Ah, Leopard está divertidísimo. Los perezosos en el departamento vehicular. Sí. Que si han ido a hacer trámites a Hacienda, no están lejos de la realidad, ¿eh? No, bueno, Hacienda ya cualquier... No, 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 no sé quién. Seguramente en otras ciudades. Sí. Tienen sus broncas burocráticas. Sí, inclusive bullying porque Nick Wilde se hace, no malo, pero sí aprende a sacar el colmillo precisamente porque lo molestaban por ser carnívoros de niño. Tiene su background, ¿no? Sí, no, es una película que me fascinó. La verdad... Sí, está muy bien, muy bien. Está bien hecha. Que es cuando muchas veces la gente se apasiona demasiado porque compitió contra Cubo, que es una película... Muy bonita. Muy bonita de stop motion con toquecillos CGI, pues así tiene ahí unos retoques. Sí, la verdad es que Cubo es una película muy hermosa. Y perdió el Oscar Cubo y lo ganó su toque. Entonces todo el mundo estaba enojado porque, ¿por qué si Cubo está mejor animado? Bueno, es lo que le va a pasar ahora a la película esta de Van Gogh. Es lo más complicado. Que lo más seguro es que vea Necoco, pero... Lo más seguro es que vea Necoco. Es que sí es mejor película. Sí vi Loving Vincent y está hermosa. La vi en el Cinemax de Arte que está creo que en Polanco. Y está muy bonita porque todas las pinturas son reales. O sea, primero pintaron como 500 cuadros y esos los usaron para animar la película. Pero la historia está como muy... Está muy blanda. No es como que haya una historia, ¿no? No, es el sobrino o el hijo. No, es el hijo del cartero de Van Gogh que le tiene que ir a entregar una carta al hermano. Catero. Entonces cuando llega se entera que el hermano está muerto, entonces decide darle la carta al psicólogo. Que lo hace uno de los actores de Game of Thrones, que se me pone el nombre ahorita. Pero, o sea, sí está entretenida, vaya. Pero sí es una historia muy básica. Y creo que Coco tiene más film. O sea, también siento que Coco es un poco gimmicky. Como de esas guiones hechos específicamente para hacerte llorar. Ah, no, claro. Con toda la intención de hacerte llorar. Con toda la... Sí, no, por supuesto. Porque la película también es como muy regular hasta el final. O sea, al final es donde sí ya te deja caer toda la emoción. No, y la recreación de todo lo que es... El folclore mexicano está muy, muy, muy bien hecho. Muy bien documentado. Exacto. Investigado. El internet sabemos cómo funcionaba, ¿no? Y la gente se deja llevar por rumores y ahora sí como diría Tron, fake news. Exacto. Porque decían que, ¿qué sabían los gringos de nosotros? Ponto que nada, pero por lo menos Pixar se aventaron seis años haciendo la película. Mucha investigación, seguro. Todo lo que vieron y todo. Porque ahí están, están detalles impresionantes en la película. Sí, sí, sí. Igual que con Moana no agarraron una sola rama, sino combinaron varias cosas. Por eso ven pirámides y zampasúchiles. O sea, es como esta combinación de varias tradiciones mexicanas. René, ¿cuál te gustó doblar más? ¿Dragon Ball o Super? Supongo que Dragon Ball Z o... Sí, Dragon Ball Z. Porque, bueno, Super ya es una consecuencia de Z. También, pero pues Z es donde me partió todo. Ah, mira, aquí Víctor Gutiérrez, 99. Dice, me tengo que ir, pero no sin antes decirle, señor García, que admiro mucho su trabajo. Y no olvidaré la primera vez que lo vi en persona, que fue en el Campus Party del año pasado. Ah, pues sí, gracias a Shadow of War. Ahí me tocó presentarme en el Campus Party. Que fue una experiencia para mí increíble, porque no sabía de verdad. Debo confesar lo que era el Campus Party. Y fue, es impresionante todo lo que pasa ahí. Sí, es un tipo de convención diferente. Sí. Muy enfocada a la tecnología. Y llegué a conocer a desarrolladores, incluso con los que estuve platicando. Entonces, que venían de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante, la verdad. Sí. Lo que pasó en el Campus Party. Mucho movimiento, ¿no? Oportunidades, incluso para desarrolladores, para muchas cosas. Sí, hay una escena independiente muy, muy grande ahorita. Obviamente, los juegos triple A, pues es igual que con las películas, ¿no? Entre más presupuesto tengas, más fácil es que llegues al público. Porque imprimes más copias, vendes más. Claro. Pero sí hay una escena independiente muy, muy importante. Que desarrollan juegos que inclusive muchas veces logran ofacar a los estudios más grandes. El año pasado tuvimos el caso de Cuphead. Cuphead, que es un juego como caricatura de los 50, que también es hermoso de verlo. Difícil, pero hermoso de verlo. Sí, pues está de moda, ¿no? Pues sí, causó furor. ¿Drogas en Zootopia? Claro que sí. Los audiadores. Hasta tienen su jumpsuit amarillo para homenajear a Ricky. Ah, claro, claro. Bueno, hacen ese homenaje a Ricky. Los que eran carneros. Sí. Como borreguitos todos trabados. También ese twist de quién es el villano final. No les vamos a decir para no hacerles spoilers. Es muy bonito. Yo no vi venir ese giro de tuerca. A ver, tiene un muy buen elenco. Es de esos elencos de doblaje que dices. Qué bien realizado está. Ah, pues muchas gracias. Sí, no. Con mucho amor. Esa es la experiencia más llenadora y cercana que tendré con unos de mis hijos. Depende en qué ciudades vivas, pero René viaja todo el tiempo. Tenemos muchas presentaciones. Este año muchas, muchas se están juntando ya cada fin de semana. Entonces vamos a estar en Puerto Vallarta, Morelia, Acapulco, que son ahorita las que me acuerdo. Zamora, Michoacán. Pero vamos a estar en un montón que vienen ya muy seguiditas, muy pegadas. Vamos a estar en la Argentina. Bueno, yo creo que Mario también, pero yo voy a Jujuy. Una vez más voy a Salta, me parece, y a Tucumán también este año. Vamos a Panamá este año. Por fin se nos hizo estar en la ciudad de Panamá. Solo habíamos pasado por ahí 15 veces. Pero ahora sí ya. Ahora sí parece. Entonces, un montón de cosas. Por eso, síganlos en sus redes sociales, porque ahí avisan generalmente a qué ciudad les toca y a qué país les toca ir. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Rango S. Algo sabemos hacer en este juego. Supongo que esta historia la has contado mil veces, pero la gente no se ve de cansar de oírla. Y es, si hiciste casting o prueba de voz para Vegeta, o cómo fue que llegaste a Vegeta y qué personaje te hubiera gustado en lugar de Vegeta. Bueno, no hice casting para Vegeta. Llegué porque Dragon Ball llegó a una compañía donde yo trabajaba frecuentemente. Y con una directora con la que yo trabajaba frecuentemente, Gloria Rocha, que le cariño le decimos a Madrina. Y fue ella la que pensó en mí para Vegeta, me habló, me dijo, tengo un personaje. Yo llegué, no sabía de qué se trataba, lo hice. Y de ahí para los reas, o sea, como decimos en México. O sea, de ahí para adelante, pues fue a hacerlo. Pero quiero decirles, insisto mucho en esta historia, porque nosotros no sabíamos que Dragon Ball se iba a convertir en lo que se convirtió. Ninguno de nosotros. Lo hacíamos con mucho cariño, con mucho empeño, con mucho profesionalismo, como hacíamos todo el doblaje que estábamos haciendo en ese momento. Pero nunca pensando que esto iba a ser un fenómeno y que nosotros íbamos a viajar por toda Latinoamérica y que nos iban a querer ver y que nos íbamos a firmar a todo lo que ha sido. Jamás en la vida. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué tan separado fue empezar Dragon Ball de Caballeros del Zodíaco? Muy separado, porque Caballeros fue en 90 más o menos. Sí. Por ahí. Empezamos el doblaje en 90 y Dragon Ball estás hablando de 93 más o menos. Unos tres años después. Pero desde el 94 creo que debería empezar Dragon Ball Z. ¿No? Sí, porque bueno, Dragon Ball lo tuvimos un poquito antes. Son cuatro años. Cuatro años después. Entonces, en el Inter yo estuve en Sailor Moon, estuve en Hanamichi Sakuragi en Slantong en Slantong y un par más por ahí. También estaba Sergio Bonilla, que ahí la hacía de Rocagua. Sergio Bonilla de Rocagua, exactamente. Pues pasó de hijo a rival, en la abuela. Mario también tuvo algo en Sailor Moon, ¿no? No sé, pero en Hanamichi también tuvo algo. Creo que era un maestro. Siempre se encontraba. Sí, siempre estábamos ahí. Pues trabajábamos mucho en ese acompañamiento. Realmente hacíamos muchísimas cosas. Sí, era lo que ayer estábamos platicando en el stream de Caballeros, que ese fue quizás el inicio de toda esta locura. Porque fue como el primer anime que se volvió un fenómeno muy grande en Latinoamérica. Sí, Caballeros fue un fenómeno también muy, muy grande. De hecho, a partir de Caballeros y yo creo que de Los Simpsons, empezó esta cosa de conocernos. Porque Los Simpsons también fueron un fenómeno. Y alguien por ahí llegó, no sé bien esta historia, pero creo que alguien llegó a querer hacer traducciones o hacían traducciones en japonés. Una chica. Y de pronto dijo, pues es que yo estoy haciendo esto y conozco a la gente que dobla. ¿Cómo que conozco? Y entonces empezaron estas cosas de las convenciones. Pero, pues lo estábamos hablando de hace 20 años, por lo menos, ¿no? Nosotros tenemos por lo menos 18 años saliendo de convenciones, ¿no? Y la primera que se hizo fue a partir de Caballeros del Sol. Dejame ver si lo puedo subir un poco más. Espérate tú, Cacaroto. ¿No ya nos está partiendo la mandarina? Sí, pues es que está inspirado, inspirado. Listo, según yo ya se debe de escuchar un poco más. Si le dieran un peso por cada insecto que ha mandado a los fans, ¿cuánto? No tendrías, imagínate, sería millonario. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, en lo que llegan más preguntas, ¿qué le decimos a los Simpsons? También ahí tuviste varios personajes. En los Simpsons sí, un montón de personajes. Sí, sé que siempre me daban rockeros. Sí, Sting. Lennie Kravitz. ¿Quién más? Sí, un montón. Y el profesor. Sí, Artie Seed. Ah, sí, el rival amoroso de Homero. Ajá. Tenía ondas con la March. Y así, así un montón de personas. Lo cual nos lleva a Stewie, que siempre le han acusado mucho a Seth MacFarlane de que sí le copió mucho a los Simpsons, pero... Bueno, pues era como la época, ¿no? Y este... Stewie me llegó por Humberto Vélez, que es la voz original. De Homero. De Homero. Entonces él me invitó a hacer Stewie. Entonces le pusimos esta característica de verdad, como bebé, pero... Pero neonazi. Sí, nos ganó el Vegeta Clone. ¿Qué tal? No lo vi venir. Que, por ejemplo, ahí en inglés, MacFarlane hace casi todo. Casi todo. A Peter, a Brian, a Stewie. ¿Alguna vez te ha tocado aventarte algo similar? ¿De hacer varios personajes? Sí, en una sola serie. ¿O te gustaría aventarte algo así? Pues sabe, en alguna serie, alguna vez creo que... Hace muchos, muchos años, hacía una serie donde de pronto... Bueno, me ha tocado hacer como cuando se desdoblan los personajes, ¿no? Entonces el bueno y el malo. Hace muchos años, muchos, hice una serie que era muy buena, por cierto, que justamente se llamaba Twins. Que resulta que es un profesor de la universidad y tal, y lo culpan de un asesinato. Y él no lo sabe, pero tiene un hermano gemelo que es malo, ¿no? Y entonces, pues es toda esta persecución de él huyendo de la justicia, de pronto tratando de encontrar al hermano gemelo. Y me tocaba doblar, evidentemente era el mismo actor, las dos partes. Y era muy interesante porque un actor, pues era el bueno y otro era el hermano, pero era el mismo, el mismo actor, ¿no? Que ahí es donde... Hace muchos años, se hacía mucho. Se entiende ya perfectamente el por qué doblaje es actuación. Sí. Porque nosotros ya como fans, ya vemos el producto final, ya nada más podemos imitar la voz porque la estamos oyendo. Pero hubo toda una construcción de personaje atrás de por qué se llegó a esa voz, por qué tiene esas inflexiones, por qué subir en ciertos momentos, por qué bajar en ciertos momentos. Ah, no, claro. Hay todo detrás. El doblaje es emoción también, sea que esté saliendo anime o un drama. Eh, chejovial. Entonces, lo que sea, tienes que estar metido en la emoción que tienen ellos porque, pues, el doblaje, como yo siempre lo digo, es una recreación nada más de lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, tienes que tratar de acercarte a las emociones lo más posible para que el resultado sea que tú creas que están hablando. Es exacto. El quid del tuyo. Y ahí supongo yo que hay varias maneras de abordarlo. Digo, también conozco algo de doblaje, no tanto, evidentemente. Pero, este, porque uno es, pues, hacerlo lo más igual al original, pero otra también es, pues, recrear el personaje desde cero, ¿no? No dejarte guiar tanto por el, por lo que ya está grabado, porque, pues, al final también se tiene que adecuar a la región, al idioma. Sí, pues, lo que hacemos nosotros es justamente eso, ¿no? Latinizarlo, lo que ya está hecho en inglés o en japonés o en lo que sea. Porque no solo doblamos inglés, también a veces, muy contadas veces, pero sí doblamos alemán, ruso, no sé, portugués, evidentemente. Sí, porque hay cosas que no llegan, digamos, a canales tan grandes como Canal 5 o películas. Exacto, pero siempre se trata de hacer esta recreación a partir de lo que estás viendo en la pantalla y acercarte lo más posible, y para eso sí se necesita tener conocimiento para saber qué está diciéndote el personaje allá, ¿no? Sea Vegeta o sea Ben Affleck o sea Diamante o sea quien te toque, ¿no? Necesitas meterte en la emoción del personaje. Que ahí es donde radica el rato, porque cuando te toca a un actor que si le actúa de adeveras, pues no puedes hacer menos que eso. No, no, no. ¿Me creen que doblaje no es tan sencillo? No, no es nada sencillo. O sea, en teoría sí, porque tú sabes pararte y hablarle al micrófono, pero... Pero todo lo demás es lo que le da el plus al doblaje. O sea, cualquiera puede aprender la técnica, pero si eso no tiene un sustento también... Emocional, pues no. O sea, no es lo mismo, pues, ¿no? Sí. Y ahí es donde, por ejemplo, también que has dirigido, ¿qué tantas responsabilidades del director y qué tantas responsabilidades del actor? Pues es un equipo, ¿no? O sea, el director lo que tiene que hacer es irte guiando hacia dónde va el personaje. Se supone que el director ve la película antes, te tiene que saber de qué va la historia. Entonces, el director tiene que irte llevando, tiene que irte conduciendo. Los mejores directores para mí son esos, los que te van conduciendo y que te dejan también hacer tu trabajo. Pues no, o sea, porque hay directores que también le exigen que sea lo que ellos tienen en la mente y a veces no va a lo mejor contigo o no te sientes cómodo, no sé, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Pero lo mejor es que te vaya guiando, que te vaya diciendo, no, mira... Y también viene una parte muy técnica con la dirección, o sea, ¿qué es esta parte del lipsync? Puedes ajustarlo, ¿no? Quítale una palabra, ponle otra palabra, córrelo un poquito más en esta parte. Aquí tienes una pausa, ¿no? Está bien ir ayudando al actor para que vaya siendo mucho más fino el trabajo, ¿no? Sí. Por eso, traducir para doblaje no es tan sencillo como ser a primera instancia porque hay que pensar en las famosas labiales. Sí, traducir no es traducir nada más, sino adaptar realmente lo que se hace en doblaje. Sí, por eso luego algunas palabras que quizás ustedes sientan, sobre todo los fans más puristas que dicen, es que eso no dice lo original. Sí, pero también hay que pensar en los labios y si no cuadra, pues hay que hacer modificaciones. Sí, los labios en el tiempo de la historia, en el tiempo del idioma original también, ¿no? O sea, yo siempre les digo, en Dragon Ball a veces decían... Y eso quiere decir, este, hola, ¿cómo estás? Y al revés, ¿no? De pronto decían... Y era, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está la familia? O sea, entonces hay que hacer esa adaptación y es muy complicado también. Y para eso también está el director, ¿no? Es una cuestión de equipo también. Exacto. Por aquí preguntan, ¿cómo ha sido la experiencia de doblar a Ben Affleck? Ben Affleck es un actor muy limitado. Es un actor muy, muy limitado. Entonces la experiencia de doblarlo, pues es padre porque es una estrella de Hollywood, pero la verdad es que sí, yo siento que no es un actor que ve mucho. Hace su esfuerzo. Es un gran director de cine. Creo que todavía no llega a su momento de ser más grande, pero las pelis que él tiene como director, excepto quizás la última que se le fue de las manos, pero las anteriores son muy buenas, muy, muy buenas. Argo, la otra de la niña que está buscando, se me olvidó el nombre. Es muy buena, es muy buena película, la verdad. También sale en el Patrick Harris. Muy bien dirigido. Pero creo que... No, 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 no la de Gone Girl, esa no es de él, esa es de David Fincher. Ah, cierto. Sí, no la otra que tiene Gone Girl, es su hermano, que es mejor actor que el Casey. De hecho. Esa es mejor, no recuerdo. Alguien va a leerlo y póngalo. Él se va a colgar a la vida. Exacto. Sí, no, la verdad. Y también le entró mucho al guionismo. Su primer Oscar lo ganó precisamente con Matt Damon, con Will Huntington. Sí, sí, ellos se armaron su película, ¿no? De pronto ellos empezaron a hacer su guión, a desarrollarlo, contrataron a Bruce Banzant, ¿no? Tenían a la guionera. Fueron luchando para hacer lo que hicieron y lo hicieron muy bien. Sí, la verdad no es fácil y menos en Hollywood con este sistema tan cerrado y todo poder hacer eso, pero convencieron a los que tenían que convencer y lo lograron. Sí, tienen a Robin Williams. Sí. Muy buena película, si no la han visto, ven, es muy buena. Si dobló a Ben Affle, ¿quiere decir que dobló a Batman? Sí, exacto. Sí, exacto. Dos Batmans. En Batman v Superman y en Justice League, que pobre película. Estaba destinada al proceso. No, en Batman en Justice League. Ah, y en Batman Returns. No, y aparte en Escuadrón Suicida también. Y antes había sido Robin. Antes fui Robin y luego fui Batman, pero con Keaton en Returns. Sí, primero Batman me persigue. El Chris O'Donnell en Batman Forever. Ah, no. Luego ya vino el redoblaje de Returns. Sí, luego Batman y Robin. No, al revés. Primero las de Returns y, digo... Sí, primero fue Robins, luego el de Batman de Keaton y ahora el de Batman. ¿En Batman te tocó Keaton también? No, caray. Ahí ya no sé en Argentina. Pero en Spider-Man Homecoming sí. En Spider-Man Homecoming sí. Y en el juego de Lego Marvel también, sí es cierto. Que no es propiamente el buitre de Keaton, pero sí eres tú. Es otro buitre, sí. Y Daredevil, que tampoco es propiamente el de Affleck, pero... Bueno, también me había tocado Affleck en Daredevil. ¿Los superhéroes han estado ahí? Varios superhéroes. Para la versión completa del director, que fue solo de DVD, ¿sí la doblaron o se quedó nada más en teatrica? De Daredevil. ¿De Daredevil? No, según yo no. No sé qué dos fue en el teatro. Qué triste. Sí, sí, sí. No recuerdo, ¿eh? Sí, sí, los escenas adicionales para Daredevil. ¿Qué si eres la voz oficial de algún actor? Creo que es un término extraño. Voz oficial, sí, es un término extraño. O sea, sí he doblado a muchos actores que... De forma recurrente. De forma recurrente. De forma recurrente, como a Affleck, a Keanu Reeves, a Chris O'Donnell, a Poyamatti, a... Que también salieron en Spider-Man. Salió uno en Spider-Man y me llamaron para hacerlo. De hecho, fíjate, no hubiera podido hacer el buitre. Pero son las cosas... Cambiaron de empresa. Porque esa fue la última que hizo Sony directamente. Sí, este... Pero... En realidad lo que pasó es que no pude. No, no... No, no pude hacerlo. Estaba yo haciendo una telenovela. Y no me dieron los tiempos para ir a hacer la... Que hubiera estado interesante porque tenía acento ruso. Ah, vale. Era el ruino, ¿no? Exactamente. Sí. Ni siquiera vi la película. No, te perdiste de mucho. Tanto así que... Sony tuvo que doblar las manos y decirle a Marvel, ok. Está bien. Toma Spider. Pero, claro. Pero es un conflicto, les debo decirle, porque Sony tiene Spider-Man, que es de Marvel. Pero Marvel es de Disney. Entonces, Spider-Man no es de Disney, porque es de Sony. Entonces, tienen un conflicto ahí con eso, pero de aquellos... Sí, todo empezó en los 90 cuando... Sony compró la franquicia. Sí, es que se aborazó mucho Marvel. Entonces, le empezó a ir bien. Dijeron, ok, vendimos bien este cómic. Vamos a sacar el siguiente con 20 portadas variantes para fomentar coleccionismo. ¿Para qué vender un cómic si podemos vender 20, no? Total, los fans van a gastar. Y no, no les salió la jugada. Entonces, entraron casi en bancarrota y tuvieron que vender muchas de sus licencias. Claro. Sus licencias más importantes en ese momento, porque Iron Man no figuraba. O sea, en aquellos ayeres Iron Man era un personaje secundario. Iron Man no. Que sí tenía serie de televisión, bueno, caricatura, que lo hacía Mario, precisamente. Ah. Pero, sex, ¿no? Ahí el grande era Spider-Man y los X-Men, que son los que vendieron uno a Fox y el otro a Sony. Exactamente. Y apenas ahorita... En tele todavía lo tiene Disney. Por eso cancelaron también Spectacular Spider-Man para meter Ultimate Spider-Man. Pero esa ya la mandaron a Argentina. Y curiosamente, la distribución de los Blu-rays también la tenía Disney. Pero en cine sí lo tenía Sony. Y ahorita tienen como custodia compartida. Sí. Como papá divorciado. Como raro eso. Pero funcionó. Me gustó Homecoming. Y creo que ese Spider-Man está interesante. Y sí da pie a que regrese el buitre como parte de los seis siniestros. Habrá que ver para dónde lo quieren llevar. Exacto. ¿Por qué no murió? Pero no. Y por lo pronto ahí quedó, ¿no? Sí, ahí se encuentra en la cárcel con el escorpión. Sí. A ver qué pasa. A ver qué tal. Una frase de un personaje que te guste de los que has doblado. Insecto. Exacto. ¿Cuál es la historia del insecto? ¿Fue de la madrina o...? ¿La historia del insecto...? No, sí. Bueno, la madrina me dijo, oye, necesitamos hacerle una palabra que lo desprecie, ¿sí? Que lo dije, pues qué imbécil. No, no, no. ¿Por qué es para mí? No, no, imbécil, no. Me dije, pues qué, algo así. Es pece. Pues insecto, o sea. Sí, insecto me gusta. Ah, perfecto. Y ya, se quedó. Sí, eso parece. Que yo he de confesar que la verdad disfruto más a yoga que a reggaet. Digo, me gusta mucho reggaet y me gusta más que Goku. Pero yoga llegó primero a mil. Ah, bueno. Y Hanamichi, pues, jugaba, digo, básquetbol en la secundaria. Entonces, también me... El slam dunk era mi máximo. Sí. A mí me encantaba que tenían el uniforme de los toros de Chicago. Ah, sí. Rojo con el negro. Los recalls. De verdad, fue una muy, muy buena época para el anime. Que ahorita más o menos está regresando. Sí, había muchísimo, había muchísimo anime. Super campeones. Todas esas cosas, ¿no? Sí, raro que no. Era un villano en películas de Marvel. Pues sí. Pues algo dejaron ahí abierto, obviamente, ¿no? Es que lo que tienen que entender es que las películas... No cerraron del todo para que... Pero sí es algo muy nuevo, porque como ya las están haciendo más seriadas y tienen ya más continuidad, porque ya está todo conectado y de repente puede salir en Avengers, puede salir con Iron Man. Sí. Antes no teníamos eso. Y antes, pues, no tenías tantas películas de un solo personaje como para repetir villano. Bueno, y ya ves que tiene esta deparición de Iron Man en Spider-Man, ¿no? Sí. Que es como su padrino. Como curiosa, porque están ahí medio separados, pero son lo mismo. Entonces, una cosa. Sí. Pero, por ejemplo, las de Batman era... ¿Cuántas hubo? Nada más hubo cuatro antes de que regresaran con Christian Bale. Entonces, no puedes perder tiempo con el mismo villano varias veces. Sí. Entonces, tenías que seguir avanzando, avanzando y avanzando. Pero ya ahorita, con el éxito de Avengers, ya Marvel vio que... Ah, mire. No tenemos que hacer un villano cada película. Podemos ir conectando todo. Que más o menos, por ahí va Justice League. Que todavía se puede salvar, pero... Sí. Vamos a ver. Yo creo que la mejor de DC, hasta el momento, ha sido la mujer Marvel. Todos. No hay manera... O sea, creo que la mejor lograda, la mejor contada... No, la verdad es que sí. Sí me sorprendió la mujer. Es que tiene un equipo creativo diferente. Sí. Porque toda hora saca una mujer, ¿no? Con un punto de vista distinto. Entonces, la verdad es que... Y también es curioso. Y ella pudo haber hecho algo con Marvel, porque iba a dirigir la segunda de Thor. Pero ahí tuvo diferencias creativas. Se salió de por el proyecto. Entonces, quién sabe cómo hubiera sido la historia si se hubiera quedado... La de Thor es muy mala. Que también estás ahí, de hecho. Con un filtro y no se reconoce, pero es Malekith. Ah, claro. El villano de la 2 con Christopher Eccleston. Sí. Que era un doctor. No, no, no. Pero esta última de... Ah, la de Ragnar. También. Pero es peor la 2. Es muy... Pero la 2 es más aburrida. Sí, exacto. Porque, inclusive, digo, yo sé... Y esto es algo que quizás los fans a veces pasan por alto. Doblan tanto que no pueden acordarse absolutamente de todo. No, no, no. Porque aparte... Luego nos llegan así. La serie esa de Twins, yo no me acordaba hasta ahorita que... Sí, no hay. Que tienes familia, tienes cosas que hacer. No es como que estés viendo series todo el día. No, y a veces uno va dejando cosas también. O sea, yo la verdad es que en un momento debo confesarles que para mí Vegeta, con lo de Kai, ya había muerto. O sea, yo ya no pensaba más en Vegeta. Me seguían invitando a las convenciones, evidentemente a mí. Pero yo pensé que el personaje ya estaba más que enterrado para mí. Y hasta que llegó la película. Hasta que llegó la película. Que fue como nuestro... Como es el... Cuando resurge Dragon Ball realmente, cuando... Cuando tomó otro esfuerzo. Sí. Y aquí no. Ah, ya me acordé. Pero, por ejemplo... ¿Qué recuerdas de Malekith? Pues es que es Christopher Eccleston, que me gusta mucho como actor. Y ya, ¿no? Y que hubo que hablar un idioma en el estado de ellos. Y ya, pues realmente me hicieron hacer casi de todo y no... Esa película arranca. No, no trascendió. Sí, no hace absolutamente nada. Y ya no... Y ahora sí, regresando a Camito Cami. Aparte creo que para Vegeta fue una película muy favorecedora, por así decirlo. Porque le tocó la escena más graciosa de la película. Ah, la de la pantalla de los dioses. Ajá. Sí, que todo el mundo me dice... Pero ¿cómo se prestó a eso? Pero no fui yo. Pues así está escrita. O bueno, luego a veces los padres piensan que nosotros escribimos las historias y que nosotros... No. Nosotros tenemos que atendernos a los que están en el guión y así va, ¿no? Sí, quizás dos, tres palabritas se le puedan añadir, pero... Claro, es como está haciendo la telenovela como actor y pues te matan. Y con un modo de... Oiga, no me maten porque... ¿No? Bueno, a algunos les ha funcionado. Ah, no. Cuando se llevan muy bien con el director, dicen, ah, está bien ahora. No, mira, cuando el personaje crece y tiene... Pero cuando tiene un arco, se llama un arco del personaje que tiene un desarrollo y termina. Y entonces se acaba el personaje y se acaba, ¿no? No puedes decir, ay, no me maten, ¿no? O como algún actor que no aceptó hacer alguna vez un personaje de Ronald Julieta porque lo mataba. Entonces yo decía, ok. ¿Qué chicas? Personas. Ha pasado. Este, por aquí dicen que si vas a retomar a Yoga para el remake de Netflix. No sé. Exacto. Por eso sí leí esa pregunta porque... No lo sé. Es algo que los actores no controlan. No. Todo puede pasar. Sí, no. Es muy peculiar. Todo lo último de Los Caballeros, este, sí se hizo en las últimas horas y todo. Pero no lo sé en esta ocasión. No sé si se va a robar. No sé si no se va a robar. No sé si en una de esas decida Netflix que se la lleva a Argentina porque muchas cosas se hacen. Sí, está raro. Incluso el otro día alguien me preguntaba que por qué John Wick que está en Netflix no soy yo. Son diferentes versiones. O sea, John Wick sí soy yo en las dos versiones. Pero hay una versión que está en Netflix que no soy yo. Entonces, no. Depende de muchas cosas. Sí, eso lo empecé a notar con One Upon a Time. Que si la ven en tele... Están tres lugares distintos, ¿sabes? One Upon a Time. Entonces, hay tres doblajes diferentes. Sí, el de Netflix es el de Argentina. El de Canal Sony es el de aquí. Ajá. Que lo hacen en Antigua, ¿no? Con Coba. Hay una parte que se hace en Antigua y otra parte que se hace en... Bueno, o sea, hay otra versión que se hace en otra parte. Sí, para que vean. Sí, te diste. Hay tres versiones de eso. Entonces, a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, a Ben Affleck, que creo que es lo mejor que he hecho como actor. Una historia donde él hacía el actor que hizo a Superman, George Reeves. Sí, sí, sí. Que se llama Hollywood Land, creo. Sí. Y me tocó hacerlo dos veces en dos diferentes compañías para dos mercados diferentes. Así ha pasado. Exacto. Que esto se conecta con una pregunta de hace rato de por qué hay redoblajes. A veces se pierde el sonido, a veces se pierden las películas dobladas, a veces se quedan enlatadas. Debo confesarles que una vez hice un redoblaje de chips de patrulla motorizada que yo veía de niño. Y me tocó hacer a uno de los dos patrulleros al güero porque ya se quedó así y la compañía dijo, no, pues hay que redoblarlo para que se quede toda la serie doblada. Porque a lo mejor la querían en DVD o alguna cosa estas. Y se redobló eso. Alguna vez me tocó tocar tres veces hacer la misma película en el mismo día. Los cuentos de la cripta. Todas las versiones que habían de esa película también super ochentera, noventera, no sé qué años. Yo hacía mucho a Slater, a Christian Slater. Lo hice mucho tiempo. Y él salía en un cuentito de los cuentos de la cripta. Bueno, llegué en la mañana, lo hice. Luego a mediodía tenía llamado en otro lado, lo volví a hacer. Y luego en la noche tenía llamado en otro lado y lo volví a hacer. Y dije, bueno, ya la última vez. Dijo, oiga, me acabo de hacer dos veces. Y dije, ¿cómo? Son mercados distintos, ¿sabes? Quizás alguien compra la serie porque ya vencieron los derechos. O compran paquetes muy grandes de... Ah, bueno, otra curiosa. Dato curioso. Hay una película que se llama Horas Contadas, con Michael Keaton y Andy García. En una película soy Michael Keaton y en la otra versión soy Andy García. Acá, que el nablaje es todo el mundo. Es muy chistoso lo que pasó con esa película. Pero bueno, ¿no? Entonces, un director me vio en Michael Keaton y el otro director me vio en Andy García. Que también eso pasa mucho. Depende del estudio. Cambian las situaciones. Es todo... A veces uno rechaza cosas porque no puede. Sí, pues. ¿Qué más tenemos? Lo de yoga me llama la atención porque... No sé si todavía, digo, sabes que te quiero y te aprecio y te... Mira, sí, es que yo. Pero creo que ya si hacen un remake ya no se necesitarían las voces originales porque ya es... Yo otra cosa también lo creo. O sea, si ya... Yo lo creí desde la película. Es que en la película ya se les nota la edad a los personajes. La verdad, no, pues no. Porque ya el CGI les... Ahora sí se ven niños. Yo tenía 20 años cuando hice a yoga, por ejemplo. Pepe tenía 13. Pepe era niño. Yo tenía 20 años. No, 90. Hagan sus cuentas. O sea, ya yo... Es de esos personajes que siento que ya no me va. O sea, la gente, claro, por la nostalgia y por el cariño y por todo. Ya no nos va ninguno. Ni a Pepe, ni a mí, ni a nadie. Los que hicimos caballeros. Por la edad también. Porque ya no podemos estar haciendo chavitos de 20 años. No, menos. Porque la película ya se ve como... 14, sí. Sí, que se expone, esa es la edad que siempre tuvieron, nada más que los dibujos eran rarísimos. Ya no es nuestra voz, ya no es nada. Tenemos que fingir un poco la voz. Que la diferencia con Super es que Super sí es continuidad, sí es después. Super sigue igual. Y también la diferencia es que Vegeta no tiene una edad específica. O sea, cuando yo lo hice, acá no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado y sí ha pasado el tiempo. ¿No? Se volvió papá, maduró o no. No quieren verlo. Pero bueno, es distinto. Sí, pero sí es una secuela. O sea, sí... Aunque ya no estés en la misma edad y en la misma situación que cuando se volvió Dragon Ball Z. Sí, no, ya no. Super sí es años después de Z. Exactamente. Aquí sería regresarte hasta el principio. Y ha pasado, por ejemplo, que cuando se hacen estos redoblajes de películas, a veces el actor que dobló esa película en el momento original ahorita ya es más viejo o murió incluso. Entonces a mí me ha tocado redoblar, por ejemplo, películas con Dustin Hoffman, con Jeremy Irons, me ha tocado hacerlos a ellos. En redoblajes de películas que son muy viejas que se volvieron a hacer. Me acaba de tocar una cosa maravillosa que yo lloraba porque una cosa que cuando yo era muy joven vi en el cine y me quedé absolutamente fascinado con esa película que se llama La Misión. Y hace poquito redoblea, se redobló toda la película y me hicieron el enorme honor de darme a Jeremy Irons, que está estupendo. Otra de esas curiosidades que solo doblaje permite, Jeremy Irons sale de Alfred con Affleck en Batman. Ya viejo, como está ahora. Exacto. Es muy curioso y es un juego muy padre que solo puede ser de doblaje porque te mueves entre personajes y entre películas que quizás el original no hubiera tenido esas conexiones. ¿Cuál fue el último trabajo que ha hecho, si se puede mencionar, y alguno en el que estés ahorita? El último trabajo, bueno, sigo haciendo una serie que se llama Blue Blots, sigo haciendo NCIS en Los Ángeles, sigo haciendo Chicago PD, que nadie me conoce ahí, lo cual me alegra mucho. Sigo haciendo Alison, bueno, hice Villians el año pasado, creo que viene una tercera temporada de Villians, donde hago a Yamate. Listo, creo que ya logramos. Pues, ¿qué más? Bueno, sigo haciendo Dragon Ball, evidentemente, hasta donde vamos. Ya, lo logramos. Tenemos a Vegeta Azul. Perfecto. Y bueno, pues, este, estoy actualmente en una telenovela, un proyecto muy grande en Telemundo. Aquí está a punto de streamarse. Oble Vegeta. Que es algo que quizás muchos no sepan. Seguramente los fans más acérrimos, pues sí, porque siguen tu carrera, pero también has hecho muchas cosas de live action. He hecho muchas cosas en televisión. Sí, ya tengo un buen rato combinando eso. Y empiezo un proyecto de teatro. Hiciste... Es que era una de las que había mi madre. Que salías como de mafioso o una cosa así. De Argos. Pues, bueno, en Argos he salido de todo. Sí. He salido de bueno, de malo, de regular. De todo hecho en Argos. Sí, es que no veo novelas. No, pues, no veo. Pero sí, sales como los primeros diez capítulos, porque creo que matan tu personaje. Bueno, estuve en... Las últimas que hice fue La Impostora, que estuve en toda la novela. Creo que sí. Estuve luego en... No, entonces no sé eso. Un poquito, unos cuantos capítulos en La Doña. No, ya era esa. Estuve... No, estaban todos. En El Señor de los Cielos estuve en cuatro capítulos. Debe de ser. Seguramente estaba pensando en esa. En La Señora Cielos también. Sí, porque es toda esa oleada de series de ahorita que... Pues, los podemos ver como ficción porque sí están muy... Romantizadas. Son muy piecas de la realidad. Este, sí. De lo que está sucediendo. De esta narcotratura que predomina hoy en día. Terrible, pero cierto. Es una... Una realidad. Al final no es culpa del arte. El arte solo está ahí para... Reflejar lo que pasa. Reflejar. A veces sí nos da un poco de escapismo, que también es válido. O sea, no todo el arte tiene que ser... súper existencialista. También se vale tener cosas divertidas. Ah, no. Por supuesto. Lo estoy diciendo. Sí, no. O sea, una pregunta que siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿Qué te llevó a la actuación? ¿Qué me llevó a la actuación? Pues... Digo, porque lo haces desde bebé. En principio, mi familia. Sí. Yo vengo de una familia de actores. O sea, mi bisabuela, mi abuelo, mi abuela, mi padre, Fertor también. Entonces, pues ya era muy difícil zafarme de eso. Y entonces, yo a los cuatro años de edad comienzo en el teatro. Pero no por mi papá, curiosamente por mi abuela, que también era actriz y trabajaba en una compañía de teatro infantil. Y ella fue la que me llevó la primera vez a los cuatro años siendo muy chiquita. Y me mostró lo que era un teatro desde adentro, ¿no? No solo verlo, sino vivir la experiencia y a partir de entonces empecé a hacer teatro. Hice mucho teatro y después, en 1979, estuve en una obra muy importante que hubo en México y que fue muy multipremiada, que acaban de montar, se remontaron esa obra hace poquito, en el año pasado, que se llamó Exiliados. Y en esa obra me vieron productores de televisión y me llevaron a hacer televisión. Entonces, y, curiosamente, estando en una telenovela, que esa es toda la historia, 1980, imagínate que, un actor que estaba ahí haciendo una telenovela a don Alberto Gavira, con el que tuve muchas escenas y que era amigo de mi abuela, me dijo, oye, tú necesitas ir a doblaje porque no tenemos niños sin doblaje. Y yo decía, ¿doblaje? ¿Qué es eso? Porque, entonces, yo veía las series igual que ustedes, pensando que así hablaban los personajes, que era la magia, era lo maravilloso de esa época. Y él fue el que me llevó a doblaje por primera vez, don Alberto Gavira, y fue el que gracias a él me oyen ustedes. Ahí está, esa gran historia. Mira, que, yo, digo, por si no se notaba, obviamente, soy ultra near, y ultraño, ¿no? Entonces, fui muy introvertido, y no, me costaba mucho trabajo hablar con las personas, hasta que tomé un curso de actuación. no sé si tú también lo sientas, pero sí es como muy catártico el hecho de que puedes vivir, depende también qué tanto te dejas llevar, pero puedes experimentar todas estas emociones a través de los personajes. Claro. No, bueno, es bastante enfermo, pero, sí, querer hablar, siempre querer ser otro. Sí. Pero no, la verdad es que estas herramientas son para contar historias, ¿no? O sea, los actores somos contadores de historias, y para contar una historia necesitas toda esta parte de enamorar a la gente, de que la gente se compenetre, y le estás contando una historia a fin de cuentas, es lo que hacen los actores desde los griegos. Alimentar la imaginación, esa gente. Sí, pero es una labor muy bonita, y muy especial. Sí, y catártica, sí, claro, por supuesto, en muchos sentidos, ¿no? Yo, yo creo que toda la gente debería acercarse a, aunque no se vaya a dedicar a la actuación, creo que toda la gente debería acercarse por lo menos para que sepa esto de las emociones, ¿no? Sí, porque esa es la materia prima, así la gente sería mucho más... ¿Ha habido algún, ya sea cine, tele o doblaje, algún momento en el que sí te haya ganado la emoción y hayas, inclusive, tenido que decir, espérame, vámosame tantito la toma, porque necesito respirar o algo así, no... fíjate que al contrario, cuando llega ese momento, yo digo que es el mejor momento, no lo reprimes, al contrario, lo avientes, ¿no? Esta emoción la sacas y es lo que hace una gran actuación, cuando ves doctores que hacen eso en cine, en teatro, cuando de verdad sacas la emoción, te lleva a donde tienes que estar, creo yo. Sí, eso era lo bonito de hacer sala, ahorita ya hay otras circunstancias, ya es más complicado que los estudios te dejen hacer sala, porque, bueno, sí... Pero, incluso cuando estás haciendo doblajes y el actor que está allí tiene una emoción muy arriba, tú tienes que estar conectado a esa emoción, porque si no, pasa lo mismo, o sea, no le llegas al actor que estás haciendo, ¿no? Y se va a notar. No, claro que se va a notar, por supuesto. Es una cosa muy peculiar. Sí. Vamos a la sala principal. De todos los personajes que ha doblado, ¿con cuál se identifica y por qué? ¿Con cuál me identifico? Pues, no me identifico realmente con ninguno, o sea, todos tienen parte de mí, evidentemente, pero, pero no, no, no es así de identificarme al 100%, no, 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 no. Me ha tocado hacer cosas donde de pronto sí, pues son más cercanas a mi vida o en ese momento específico de mi vida además, ¿no? Pero, pero no, no, no es que se identifique uno, ¿no? Hay personajes que yo, yo como René decía, odio, digo, ¿por qué está pensando así este personaje tan estúpido? ¿no? Sí, sí, pero estás doblándolo, entonces tienes que meter, dejar de ser tú para ser el otro y pensar como el personaje que estás haciendo. ¿El proyecto de teatro es teatro musical? Sí, el proyecto es teatro musical, no mi parte, pero es un proyecto muy grande que está a punto de anunciarse yo creo que ya en un par de semanas porque es un proyecto, de hecho acepté porque la verdad es que me gusta mucho lo que va a pasar, pues bueno, entonces este, esperenlo porque ya lo anunciaremos próximamente. Significa que yo le tengo un gran cariño al teatro musical, no a todos porque pues no te va a gustar todo, aunque te guste una cosa puede haber obras que no te gusten, pero siento que es una gran combinación de todas, bueno no de todas pero sí de muchas disciplinas de las artes escénicas. Sí, sí, aunque pasa luego que el teatro musical es una fórmula, que se repite, se repite, se repite, se repite. Y hay musicales que a mí me gustan bastante, hay otros que no, que no me gustan. Sí, pero creo que es muy padre. Pero sí, es un arte gigantesco como la ópera, ¿no? O sea, la ópera combina, los musicales son como el bastardo de la ópera, pero la ópera combina todo, combina escena con canto, todo, todo es un espectáculo gigantesco. Sí, creo que ahí lo que más me gusta es cuando sí logran mantener un balance porque a veces se pueden ir más a su lado, preocuparse más por cantar bien que por actuar bien. Sí, pocos cantantes lograban las dos cosas, Plácido Domingo es un... o sea, él lograba meterte en la emoción del personaje impresionante. Entonces, dice que si le... tus hijos han visto tus personajes. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, mis hijos han visto todo, mi mayor fan ahora es mi hija más pequeña, que es la que está con... sabe que el personaje es Vegeta y todo, entonces, lo defiende mucho y todo. No ve, evidentemente, Dragon Ball y toda la idea que está muy pequeñita, lo que no es propicio todavía. Pero sí, todos mis hijos saben, ¿no? Bueno, cuando le dicen a sus amigos, los amigos son la que no. Porque tengo hijos grandes también, entonces, de pronto, posible, cuando se enteran que soy yo, pues es muy chistoso. Bueno, trabajando en las novelas que trabajo a veces, los técnicos que están ahí, los camarógrafos, los de iluminación, los de props, todos estos, son fans. Nos pasó cuando... Cuando... Ah, entiendo. También, cuando, ¿cuál programa de los camarógrafos? También le pidieron ahí. Entonces, cuando se enteran de eso, se vuelven locos porque es un fenómeno. Y también, tu señora también anda en esto, que hace poco la escuchamos en For Honor, que es como un juego de caballeros, samuráis y vikingos. Ha hecho muchos. Y sale de la gran mala. Una caballero negro llamada Apoloni. Sí, sí, sí. Yo luego no me entero de qué tanto hace, pero sí hace muchas cosas. Parece broma, pero se los juro que el día que tengan la oportunidad de ir a un estudio de doblaje van a ver la locura que es. Tienen llamados todo el día y tienen que correr. Por eso se aprecia mucho que puedan venir cuando se abre el espacio. Tenemos una llamada en la línea 1. Sí, ¿por qué? Sí. Perdí el, cuando perdí el estudio de televisión llegan otras cosas. Exacto. Sí, pero también Telegeek tuvimos buenos momentos. Cómo no. Y lo que ustedes no saben es que nos empezamos a llevar porque en la VM teníamos una jornada de comunicación y una vez unos compañeros llevaron a Mario Filio y dije oye, estaría padre, está chido esto de doblaje, vamos a traer a más, veamos a quién podemos localizar. Y ya invité a René y aceptó ir. Lo cual fue como ¡guau! Sí me puse nervioso. Todavía, pero más en aquel entonces. Sí, 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 me acuerdo. Y ya hemos podido colaborar en muchas cosas. De hecho, está en YouTube. En mi primer intento de canal. Ahí, búsquenlo. Está bien. Ahí anda. Señor García, ¿los actores tienen algún conflicto contra los que hacen fan-off o no tienen problemas con ellos? Oye, eso es muy interesante. Pues conflicto no, pero sí, tienen que tener muy claro, la gente que hace fan-off por diversión está padrísimo. pero eso es eso. Puedes hacer un doblaje mal hecho sin lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando alguien ya sobrepone el fan-off contra el doblaje, ya no. Porque no es doblaje, es fan-off. Yo no estoy en contra que lo hagan, háganlo. Pero es como si yo de pronto me saliera aquí a las calles y entonces empezara a decirles a los vecinos, oigan, voy a construir un puente ahorita, ¿eh? Porque pues he visto que como, está fácil, ¿no? O sea, miren, pongo dos varitas y otras varitas y entonces lo más probable es que ese puente se caiga en algún momento porque yo no soy arquitecto ni ingeniero ni nada de eso. Todo lo que hacemos tiene una base muy sólida. Cuando alguien no tiene esa base no puede entender de qué se trata, ¿no? Que es lo que estábamos platicando hace rato. Entonces, evidentemente, llevar el fando a querer profesionalizarlo no es lo mismo que ser un profesional que hace las cosas como se deben hacer en un estudio profesional con gente profesional, etcétera, 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 porque son muchos años también de estar haciendo esto y es un aprendizaje que conlleva muchas cosas. Sí, si lo hacen por diversión, qué chistoso, ¿no? O sea, la verdad es que hagan lo que quieran, pero sí, cuando ya esto se quiere comparar con lo que es, ahí sí, yo ya no estoy de acuerdo. Sí, puede ser inclusive un camino interesante porque te permite practicar de cierta forma, pero practicar en un ambiente extraño. Pero cuando practicas solo, sin una dirección adecuada, sin un guía adecuado, lo más probable. O sea, lo que sí tenga un sentido muy desarrollado de la autocrítica que no muchos no tenemos nadie. Sí, la verdad es que no. Pero sí, o sea, sobre todo porque si lo vemos desde el punto de vista de que están imitando, pues ya se ahorraron todo el trabajo de la construcción del personaje y de entender las emociones porque ya solo estás recreando. O luego está pronto de imitar, imitar, ¿no? Es como poner un dibujo y nada más calcarlo. Exacto. O sea, te va a quedar bien, pero no vas a entender por qué se dibujó. Pero hasta los propios imitadores tienen estudios y tienen cosas de quienes están imitando, no lo hacen así de ¡Ay, me salió! ¿no? Sí, sí. No te preocupes, Girobet, agradezco los cheers. Es que hay, es un sistema que tiene Twitch donde cada cheer representa, creo que es un centavo o una cosa así. Entonces es como un sistema de donaciones. Está padre porque es, hay inclusive una página musical que se llama Patreon que me recuerda mucho a a esta época antigua de los mecenas donde financiaban a los artistas. Entonces es algo así pero electrónico porque es, tú vas a producir videos para que yo me entretenga toman, te pago un dólar al mes o dos dólares al mes y muchos podríamos llamarlos artistas de internet se mantienen con con eso, con las donaciones, con el Patreon, con donaciones directas de Paypal, los views evidentemente. Bueno, hablando de videos también de YouTube, métanse a la página de los doblados que ya tenemos un nuevo, un nuevo video y bueno, pues véanlo porque va, ya otra vez se reactivó esa página afortunadamente y vamos a, vamos a tratar de subirlo más constante ahora para ustedes. claro que también es un trabajo creativo que toma tiempo, ¿no? Sí, colaborativo porque también la familia ahí anda ayudando. Sí, 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 y bueno, los Heredia que son nuestros socios de alguna manera ahí, entonces la verdad es que sí, sí, búsquenlo desdoblados. Ahí tienen el link. Muchas gracias y vean el nuevo video porque está, también está, ¿y tú ya lo viste? Ya. ¿El nuevo? ¿Qué te parece? Está, está muy bueno porque aparte me encanta cómo hiciste el personaje que es, obviamente es una parodia pero luego sí hay fans intensos que sí pueden llegar en ese plan de, como lo decimos los fandovers que de repente sí se la pueden creer demasiado y es que sí me sale igualito, mire, plumas de, exacto, si no, aquí está, de hecho. Sí, entonces tenemos uno último que es como el último alternativo de eso, ¿no? Que está bastante chistoso. Sí, que de hecho esta playera es de Heredia también. Ah, claro, de las primeras que hacían, ¿no? Sí, la historia fue que los conocimos ese día. No recuerdo si ellos nos contactaron o nosotros, seguramente, quizás sí fue mi equipo de producción. No recuerdo, el caso es que cuando se iba a estrenar La Batalla de los Dioses queríamos como también tener pues un poco más de producción visual, entonces necesitamos playeras de Dragon Ball, pósters, algo de Dragon Ball para vestir el programa porque iba a ir Mario, iba a ir Laura, iba a ir René y Carlos. Y me acuerdo mucho que Laura estaba como en este punto muy sonado porque no la llamaron para hacer a Goten, entonces la idea de TeleGeek fue nosotros sí llamamos el agua. Entonces había como todo un detrás, ¿no? Y ya fue cuando contactamos a Heredia precisamente y nos dieron varias playeras. Sí, recuerdo que estaban ahí, ¿no? Sí, fue la primera vez que yo vi a Gonzalo. Sí, también los invitamos. Y Gonzalo, pues después ya tenemos ahora aparte de una amistad muy cercana de esta colaboración con todo lo que ellos han hecho desde que crearon los tenis maravillosos para mi gusto. Fue una idea increíble. Sí. Y todo lo que está haciendo porque de verdad son chicos súper positivos, súper entusiastas y muy, muy emprendedores, porque es justo lo que necesitaba este país, creo yo. Y todos los países. Hubo una colección que le ayudé también a modelar. Te la tengo, era una playera roja como con un dragón tipo Shemelon bastante rifado. Sí, no, no, hacen cosas increíbles y este, y bueno, ahora que nos enteramos de la historia de Adidas con los diseños de Dragon Ball, en algún momento iba a pasar. En alguna marca grande se iba a interesar. Por supuesto, pero, pero nada que ver con lo que, con el concepto, digamos. Sí, afortunadamente creo que los diseños son muy diferentes, creo que los targets son muy diferentes. Sí. Adidas va a tener siempre esa carga de, si eres marca persona, entonces muchos compran Adidas por comprar Adidas. Sí, te va a costar 3 mil pesos. Creo que los de Heredia son más hacia los fans de Dragon Ball. Sí, no, es que lo interesante es que ellos son fans de Dragon Ball. Súper fans de todo esto de la mundo. Sí, ya han hecho una... Es de Mazinger y tienen este... Naruto, Chi, tienen un montón. No, tienen cosas muy padres. Tienen la chamarra de Trunks. La chamarra de Trunks es increíble. Que sí se hace... La chamarra de Goku. Que trae como su aditamento para que la puedas dejar como cortita, como el anime. Como una torrerita. Sí, está bastante bien. Este, y todo eso que hacen, la verdad es que lo han hecho muy bien. Y ahora están por inaugurar una nueva tienda, ya se cambiaron de Centro Kuyahana a otro lado muy cercano. Y creo que les va a ir muy, muy bien. Ah, mira, esta pregunta está buena. Me encanta el canal de Desdoblados. ¿Cuánto tiempo les toma hacer un video? Pues, un video, como son videos cortos, o sea, realizar el video en general nos toma aproximadamente una semana. O sea, en lo que se graba, bueno, se hace el guión, evidentemente todos tienen un guión, se graba, y luego viene la postproducción que es hacer todas las cositas que ustedes no ven pero que están ahí, ¿no? Este, de efectos, del sonido, de muchas cosas y luego ya se lanza, ¿no? Pero sí, entre una semana, semana y media, dependiendo también lo complejo que esté en el video. Sí, ¿sabes cuál me encanta? El de Oscar. Es muy bueno. Cuando aprenden los gritos. Es muy bueno. Muy bueno. Aparte, Oscar también es un amigo muy querido. Muy talentoso. Muy talentoso. ahí. Busquen su Facebook, Oscar Flores, para que vean los murales que ha hecho en Canadá. Sí. hijo de su misma, ¿están? Sí, en Canadá, en Las Vegas, en... Están muy, muy, muy buenos. De hecho, es parte de nuestros estelares de Soy Una Diosa cuando se hizo acá en Cora, en el Estomoe, precisamente. Ah, ahí lo tuvimos en Buenos Carito. Y también fue de mis primeras entrevistas en Telegeek, precisamente con Soy Una Diosa, junto con Jessica. Una pregunta, señor García, ¿se ha puesto en contacto con ustedes los de Team Loco con su iniciativa? No. No. O sí, no sé. Creo que son, era lo de Locomotion, ¿no? Los que tienen como, era un canal de anime que ahorita quieren como revivir de forma independiente. No, no, Entonces no. Creo, quizás yo esté equivocado, sino, ¿quién fue? Prof, Timo, ¿qué es Team Loco? Si estoy en lo correcto o estoy diciendo barbaridades. ¿Qué se siente? Señor García, ¿qué se siente doblar un personaje o actor que no demuestra emociones y es muy gris, ya sea como personaje o como actor? ¿Qué se siente? Pues nada, o sea. Que tengo que trabajarle más. Hay que, sí, o sea, realmente, realmente lo que les decía, doblar a alguien es estar en el, en la emoción de quien esté, ¿no? Si el actor es así, pues, así hay que hacerlo, ¿no? No es que uno quede absolutamente satisfecho con eso, pero, pero, uno tiene que hacerlo lo mejor posible siempre, ¿no? Sí, si haces un personaje gris y tú quieres no ser gris, no va a funcionar tanto. Sí, supongo que también depende mucho del tipo de actuación y del tipo de personaje porque quizás sí requiera ser mucho más contenido, mucho más serio. Sí, pero una cosa es la contención actoral y otra cosa es ser gris. Sí, sí, sí. También depende del presupuesto de la película porque luego tienen que contratar gente barata y no siempre dar los mejores resultados. Hola, Grace Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Grace? ¿Llevamos una hora deinte? No sé si estás bien. Yo creo que ya vamos cerrando. Perfecto. Entonces, para terminar vamos a tratar de hacer un mini doblaje en vivo. Entonces, yo voy a amadrear a este individuo. Déjame, voy a algún modo de pelear porque esto es entrenamiento. entonces, yo golpearé y René hablará. Perfecto. Me pidieron que se pueden mandar saludos a fans desdoblados. Claro, por supuesto, mis queridos fans desdoblados que están ahí siempre pendientes de todo lo que pasa. Muchos saludos, insectos. Gracias, gracias por estar ahí. Sí, YouTube creo que es una gran herramienta que también como todo medio tiene su contenido bueno y su contenido malo, pero... Y también la intención de desdoblados es esa, que nos vean en otra faceta, que nos vean diferentes, claro, siempre conectado con este mundo del doblaje, pero nos van a ver en estas situaciones extremas. Cierto, en uno sale también Luis y Arturo haciéndole de super fans cuando se van a comer. Me llegó la imagen ahorita y me llamaron. Sí, tengo que hablar con él al rato. Este... Cosas empresariales, ustedes no se fijen. Si estás en lo correcto, según ahora quieren traer los doblajes originales de series, pero aquí el señor García me confirma que no lo han contactado, entonces creo que no están haciendo mucho. Me parece que no, pero... Pues igual, yo es que también te contactan de 20 mil convenciones, entonces a veces es difícil saber quién te ha hablado y quién no te ha hablado. O me contactan al Facebook, al Messenger, al Facebook y yo casi no lo veo. Entonces, luego es difícil, ¿no? Tienen ahí meses que vienen con el metrano, pues no. Es complicado. Es más complicado. Los desdobladeros los amamos. Bueno, te aman. Muchas gracias. Pero quise incluir a Mario también y a todos el staff. Pero sí, vayan al canal, está muy divertido. Sí, se van a divertir. Porque créanme que quizás solo conozcan a Ranen papeles de no villano per se, pero sí de enojado, de acá, pero también tiene un toque cómico muy ameno. Aparte lo llevas a la sangre. Sí, pues ni modo. Ok, listo. Entonces, a darle. Toma, toma esto, toma, toma, insecto. Toma esto y esto y esto también. Toma, me caes mal por dragón. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Toma. Voy a acabar contigo. Toma, 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 toma. No me duraste ni dos segundos. Un poquito más de dos segundos, pero ahí lo voy a hacer. ¡Ay, no! No me vayas a comer, por favor. Toma, toma esto. Voy a acabar contigo. ¿Por qué no sale? Toma, no, no. Nos falta un poco más de aquí. Sí, ahí va, ahí va. Ya lo estamos cargando, lo estamos cargando. Ya, sí, dos. A ver, que le vas a enseñar a no tocar a tu bulma. ¡No! Déjame, ¡no! No voy a bailar el bingo para ti, tonto. Ah, no, si no para el bingo. Casi, son morados. Toma, toma, toma. Toma, Ahí está. ¡Resplandón final! ¡Aaah! ¿Cómo sale el Big Bang? No sale, ¿verdad? Creo que este no lo trae. Necesitamos el rogueta rubio. Y ya vamos a ir. Raiza, ahí lo tienen, chicos. Este, Majin Buu es un globo mal inflado. Es un globo mal inflado. Pero está en buena onda, el malo es el chiquito. Sí. Ok, listo. René, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué no? Sabes que siempre ha sido un placer. Y un gustazo tenerte. Qué bueno que coincidimos hoy. Sí, afortunadamente. Ahorita va a firmar la caja del pop. Claro. Y ya luego, cuando lo resuba a YouTube, para los que no lo pudieron ver hoy, o lo quieren volver a ver, ahí va a estar en YouTube también para, para que se quede en el hiperespacio, ¿no? En el ciberespacio. Y ahí va a estar la dinámica para que puedan llevarse el pop de Nick Wilde. Uno de mis personajes favoritos de René, de una de mis películas favoritas de animación y en general, porque de verdad, los temas que maneja la utopía son, son increíbles. Sí, quedó muy bien. Hasta piratería tiene cuando, que aparte está de, sí, Que tienen las portadas, animalizadas de los éxitos de Pixar. Muy bien. Y de Disney Animation está increíble. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por sus mensajes, por su atención. Nos vemos, yo creo que el domingo, para continuar con nuestra, nuestros streams de Wolfenstein. Ya vamos a terminar de The Old Blood, que ya se convirtieron en zombies esos nazis, entonces hay que irlos a aplacar. Ah, también estoy en ese. Cierto. En el, ¡Ah, sí, cierto! Ya estoy en todo. El papá, en el nuevo, sí, en New Colossus, que es un hijo de su rey terrible. No, no sé, obvio, yo sé que no, porque pues, actor, pero sí es como, interesante de repente, toparte con estos personajes, que es ultra racista. Terrible. Regaña a Billy, porque se lleva con una negrita de niño, lo vende con los nazis, cuando llegan a balearle la casa, lo obliga a matar al perro. Sí, está, está brutal, pero sí, se me había olvidado. Sí, sí, ahí anda. Shadow of War, Shadow of Colossus, digo, The New Colossus, Wolfenstein, pero si pueden conseguir, que ya está muy difícil, porque lo retiraron de tiendas digitales, Alan Wake, consíganlo, porque sí, vale la pena hacer. Sí, lo hicimos con mucho, con mucho cariño. Y tiene, ese ambiente de literatura, la Stephen King. y la historia, toda esta cosa. Luego lo vamos a jugar, se los prometo que lo jugaremos. También sale Betito Vélez, el tío Jerry, Gerardo Rayero, también anda por allá. Mario. Mario, que es este, Mario, no, ese es Ponchito Braván, que es el amigo que trae más poquitos. Sí, pero hay varios ahí. Pero bueno. Cuídense, nos vemos el domingo, y yo creo que la próxima semana, resubo el video, de hecho voy a resubir toda la semana de anime, así que también vayan a, el canal de The Fortress, la dirección la tienen ahí arriba en la pantalla, para que se suscriban, y activen las notificaciones, y se enteren cuando se resuban los videos. Cuídense, tengan un excelente viernes todos, nos vemos, bye bye. Adiós. Adiós.